¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Tuvimos que pedir asistencia para que nos busquen porque el ascensor está... en proceso ¿Así? Sí Dale, aprende, aprende ¿Ves? Cuando abre la lucecita Entonces marca Tenemos a nuestra super heroína ¡Aquí! Está aquí enseñándonos cómo usar un ascensor ¡Gracias! ¡Llegamos! ¡Estamos listos! ¡Miren esto! Tienen un mini bar ¡Miren esto! Y así ustedes escogen lo que ustedes quieran La vista está demasiado de brutal O sea, miren esa visita Ahora vamos para el brunch ¿Estamos listos? ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estamos listos para el brunch! ¿Estamos listos para el restaurante? Sí ¡Miren esta! ¡Estamos listos para comer! ¡Sí! ¡Pero! ¿Quiero saber cuál es la posibilidad de ir la marca de la revista? Pues mira, ¡Para mínimo! ¡Para ser ya no! ¡Para chip pancakes! Son bien ricos, ¡Para bien grandes! Traen un chocolate chip frumbo Por encima Yo quiero ver eso ya, ya Vamos a ver cómo sale La verdad que los panqueños chocolate chips 20 de 10 Vamos a ver Bueno, ya estamos aquí en Sandbox Miren qué chulería esto Esto es aquí al lado de Loren Yo me voy a comer unos avocado chips Y estos son unas alitas, está ready Bienvenidos a Jade Ladies Mi nombre es Marc Yo soy el Director de Food & Beverage A Kundada Ocean Club Jade's es un fenomenal concept We do specialize in Japanese whisky But also we have a ton of international Single malt whisky as well We have a phenomenal menu With some specialties that are basically Japanese dishes So the drink I'm making for you girls Today is our signature cocktail It's a Japanese fashion It's a version of an old-fashioned Using Japanese whisky We do it with a little bit of a cherry wood smoke It comes with a Japanese whiskey A little bit of rosemary sickles here Angostura bitters It's a spirit pour cocktail Poured straight over cubed ice Garnished with a little bit of rosemary As well in just a moments The smoke that we pour right in Alright Let's get started Put the fog around Bueno, vamos a probar el japonés. Es como spicy, de verdad, me gusta como que es spicy. Así que, ¡salud! Ya nos estamos yendo del hotel, no nos queremos ir. De verdad que nos encantó todo, ¿verdad? Una experiencia increíble, las facilidades, la comida, principalmente la comida. El servicio, de verdad que nos encantó. Así que, ¡gracias, Brita, por esta experiencia!